Bien, entonces un poquito es para que podamos hablar de algo, pues hay que conocer. Esta idea es nada más tener un poquito de información para que estemos, digamos, animados con la misma información y entender un poco lo que es el espiritismo, porque si no, cada cual pues toma una parte de lo que escuchó, de lo que leyó, cosas así. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es el espiritismo. ¿Cómo fue que se dieron las cosas? La comunicación de los espíritus con la humanidad siempre existió en la tierra, desde cuando nosotros ya tenemos un poco más de conocimiento o de registros históricos en donde siempre hemos tenido en cuanto a la humanidad la comunicación con los ancestros, con el espíritu de la lluvia, del sol, del trueno, lo que sea, pero siempre ha estado en nosotros esto. Y la comunicación directa de los espíritus con nosotros siempre ha existido. Si vamos a buscar desde los registros bíblicos, con los profetas, una serie de cosas, vamos a entender que siempre ha existido. Nada más que en determinadas épocas, por razones, que a veces ahorita no es el caso, como que se prohíbe o se trata de negar. Y sobre todo cuando nosotros pasamos una época en donde había la religión que dominaba, con sus dogmas y así por delante, pasamos de ahí a una era totalmente científica, materialista, entonces fuimos de un extremo a otro. Pero siempre ha existido la comunicación de los espíritus. Pero por los años de 1800, empezaron a haber comunicaciones de una forma mucho más ostensiva en varias partes del mundo, de una manera mucho así que llamaba la atención. Y en Francia se reunían para poder ver estos fenómenos que nadie podía entender. Donde las mesas se paraban en el aire, giraban, donde las mesas contestaban con una batida, dos batidas o cosas por el estilo. Las mesas para adelante y así por delante. Entonces, la gente se reunía para se divertir con esto, de cierta forma. Y fue cuando entonces, Allan Kardec, que traía un otro nombre, allá fue invitado a participar de una de esas sesiones. Allan Kardec era maestro, estudió con Pestalozzi. Tenía varios libros, ya en aquel entonces, hablando de matemáticas y otras cosas, de enseñanza, de ensino, de métodos, de ensino, de educación. Y era un hombre muy inteligente. Y que le gustaba investigar las causas de las cosas. Entonces fue a participar. Como curioso, porque le invitó a un gran amigo. Entonces, llegando, empezó a observar. Lo que le llamó la atención es, a ver, si yo pregunto algo, y la mesa responde, ¿no? Con un sí o con un no, con una o dos batidas o cosas por el estilo, significa que aquí algo más debe haber. Porque una mesa no tiene la capacidad de pensar, ¿no? El batida es golpe. Golpe, ¿no? Perdón. Golpe. Entonces, le llamó la atención y fue entonces en donde él empezó a involucrarse más. ¿No? Bueno. Y de ahí, empezó a haber un estudio, empezó a haber las comunicaciones, manifestaciones, y esto fue evolucionando. En aquel entonces era, ¿no? a través de golpes, ¿no? Posteriormente a través de una canastilla, y ya por último directamente con la mano, sin la necesidad de tener alguna otra cosa. Ahí, ¿no? Bueno, a él le fue comentado de que estaría la tarea de poder organizar las enseñanzas de los espíritus. Y la enseñanza de los espíritus no nada más estaba con una única persona, un único medio. Lo que él empezó a hacer fue formular preguntas, cuestiones. Y esas cuestiones se enviaba a distintos medios, ¿no? En distintas partes, no nada más en Francia, que no tienen comunicaciones un con el otro. Recebía las respuestas, las analizaba, y lo que era concordante, lógico, fue organizando o codificando, como nosotros llamamos, ¿no? La codificación kardeciana, o de Allan Kardec, ¿no? Y de ahí entonces surgió lo que es el libro de los espíritus. ¿Ok? Ese es el libro base de toda la doctrina espírita. ¿No? Bastián realmente pondió lo que es la Sociedad de Estudios Espíritas de París. En aquel entonces, para que tú puedas formar o fundar una asociación o hacer una reunión entre personas para hablar de cualquier tema que fuera por más de 10 o 15 minutos, necesitabas tener un permiso especial del gobierno, porque era muy controlado, ¿no? En la influencia de aquel entonces. Pero él, como tenía muchos contactos, ¿no? Importantes, influentes, en pocos días logró la autorización. Entonces, el estudio que hacían era a través de las comunicaciones y manifestaciones de los espíritus. A través de las personas que nosotros conocemos como él, dio el nombre de medium. ¿De dónde ven esto? Es decir, el medio a través del cual el mundo espiritual pueda comunicarse con el mundo material y a través. ¿Ok? Entonces, creó una otra palabra, así como creó la palabra espiritismo, ¿no? Que a veces hacemos un poquito de confusión con espiritualismo, ¿ok? Que tiene muchas cosas en común, pero él decidió dar el nombre de espiritismo exactamente para crear algo nuevo, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí se juntaron y se juntaron para poder estudiar las enseñanzas de los espíritus superiores. ¿Ok? Y es muy importante tener esta mente, no fue dado nada más a una persona, no fue dado directamente a Allan Kardec, por incrível que parezca Allan Kardec no era médium, no hizo ninguna psicografía como tal, todo lo que recibió fue a través de otros médiums y trató de organizar. y estas son las obras básicas, ¿no? El libro de los espíritus de 1857, posteriormente viene el libro de los médiums que trata del método, ¿no? de la forma de los cuidados, de las observaciones que él fue recompilando y también de las orientaciones que le daban los espíritus en cuanto a los cuidados que tenemos que tener todos nosotros que de alguna forma directo observaciones fue identificando los distintos tipos de espíritus, ¿no? Los cuidados que hay que tener, qué cuidados necesita tener el médium, sobre todo en el aspecto moral, ¿no? Entonces es una guía segura y va describiendo todo como está, ¿no? Posiblemente viene el evangelio según el espiritismo que es digamos, ¿no? El evangelio de Jesús pero puesto de una manera un poco más clara, ¿no? Para que se pueda aún entender y que no nos quedemos apegados mucho a la letra, ¿no? Después vino lo que es el cielo y el infierno, les recomiendo mucho, bueno, todos les recomiendo, pero este libro lo que nos va dando es para que podamos tener una idea de lo que es lo que sucede cuando uno desencarna, muere. ¿Ok? Ahí vamos a ver distintas historias contadas por los propios espíritus a través de los medios de la situación que ellos se encontraban después de la muerte. no escuché el nombre de Dios el cielo y el infierno o también se dice la justicia divina ¿no? Y después vino lo que es la génesis que tiene que ver un poco con la formación de los mundos, habla mucho de la parte de los fluidos, ¿no? algunas, digamos, previsiones, ¿no? para el futuro de lo que nos está sucediendo, ¿no? en esta época. Estos son, digamos, los cinco libros básicos de la codificación o del espiritismo. ¿Ok? El primero es el libro de los espíritus como vamos a ver, de aquí salieron los cuatro otros. ¿Por qué habla? El libro de los espíritus habla de todos los aspectos de interés y de la humanidad. Desde lo que es Dios, ¿no? Desde por qué estamos aquí, qué es el alma, qué es el espíritu, por qué sufrimos, las leyes morales de la vida, la ley de trabajo, de disrupción, de progreso, una serie de cosas. Todo esto tiene en el libro de los espíritus. Siempre a través de preguntas y respuestas. Entonces, aquí vino qué es lo que vamos a ver, ¿no? En realidad, el conocimiento, si nos damos cuenta, nos ha traído o no es dado por la espiritualidad superior, por los buenos espíritus, maestros, el nombre que quiera dar, nos ha dado poco a poco. Todo aquello que vemos tanto desde el punto de vista tecnológico, tanto desde el punto de vista moral o intelectual, siempre viene a través de una inspiración. Entonces, ¿qué significa? Que viene desde Masajiba. No es obra del hombre. Nosotros somos los ejecutores. Pero viene de Masajiba. De Masajiba. Y una cosa muy importante y aquí tiene mucho que ver con el tema un poco de mediunidad. Nosotros a veces recibimos por teléfono, a veces personas nos buscan porque quieren hablar con un parente o quieren preguntar algo porque en el caso entonces lo que nosotros tratamos de explicar es algo. Nosotros no hacemos digamos ese tipo de sesión o de actividad porque primero no se puede garantizar que el espíritu que esté dando una respuesta sea efectivamente el espíritu que piensas que no hay como a menos que tú lo sientas de una manera ¿no? como si estuviera vivo acercándote a ti. entonces esa es una cosa. La otra la comunicación nunca es de aquí para allá es decir cuando nosotros preguntamos si los espíritus tienen interés en contestarnos nos van a contestar nada más que ojo hay espíritus que son burlanos que son vingativos que quieren nada más jugar y hay espíritus que son interesados en hacernos daño ¿por qué? porque lo que entendemos con la doctrina espírita es ¿quiénes son los espíritus? somos nosotros nada más que ya dejamos el cuerpo ya morimos por decirlo así pasamos por el fenómeno de la muerte pero si yo soy una buena persona cuando dejo este cuerpo seguiré siendo el mismo culio no es porque es un espíritu que ya es un ser elevado no si una persona es mala persona cuando deja el cuerpo va a ser mala persona nosotros nada más estamos en este momento en un cuerpo físico o en una materia más densa pero mis sentimientos emociones pensamientos conocimientos no son mayores por el hecho de que ya no tengo el cuerpo ¿ok? entonces hay que tener mucho cuidado nosotros no sabemos porque no te puedo garantizar no te puedo asegurar de que es así la esencia es la misma ¿verdad? la esencia es la misma exactamente ¿no? entonces mucho cuidado y lo que trata de explicarnos y enseñarnos a Allan Kardec en el libro de los medios es exactamente esto ¿no? y nos da los distintos tipos de comunicaciones ¿no? y espíritus ¿ok? con los los golpes o con una cosa que a veces no se aventa hay hay una variedad que no es digamos nada más esto puede haber distintas ¿no? pero nos da una idea ¿ok? entonces ese es el desarrollo ¿no? ven de la curiosidad mira que se mueve ¿no? mira que se pregunto ¿golpea así o no? ¿ok? después viene del razonamiento ¿no? ya logro entender de una forma lógica y es lo que trata también de enseñarnos a ver siempre tiene que ver una forma lógica si lo que te dice un momento es una cosa y después otro ojo no puede ser serio y tampoco puede ser tan evolucionante como se dice incluso esa es una característica de los humanos espíritus no se dicen soy tal fulanituno un espíritu elevado jamás revela su nombre es muy raro muy raro que lo diga a menos que sea muy necesario ¿no existe alguna ley universal que haga que el espíritu diga la verdad o que si uno le pregunta usted o tú me estás diciendo la verdad ¿no? mira la misma ley que aplica el espíritu aplica a nosotros son las mismas leyes porque son únicas y son de Dios ¿no? entonces no hay ninguna ley que me pide decir la verdad o que por la frecuencia de una persona que hace la pregunta el contacto llame a espíritu de su misma frecuencia o más para arriba o sea puede venir uno más bajo todo tiene que ver con la intención y con el propósito de lo que estamos haciendo ¿no? si lo que estamos tratando de hacer es ayudar de una forma sincera ¿no? buscando sobre todo el bien de nuestro prójimo siempre vamos a contar con la asistencia de los buenos espíritus ahora ¿qué necesidad tengo yo de preguntar algo muy particular sobre todo si es que algo nada más va a beneficiar a mí un buen espíritu no me lo va a decir ni siquiera se va a dar el trabajo de contestarme porque vive ahí orgullo y egoísmo entonces ese es un punto muy importante o sea lo que nos dijo Jesús y Dios jamás vas a estar solo nada más que puedes estar bien acompañado o mal acompañado ¿no? pero solo jamás tengo una pregunta ¿todos los espíritus están en un plano igual o están en diferentes planos? en distintos planos depende del plano en que estés va a tener una evolución u otra o va a ser ahorita hablamos de esto pero bien y ya después viene de la aplicación y las consecuencias una de las cosas que el espíritu nos muestra sobre todo a través de la mediunidad ¿no? que al inicio fue muy explotado porque necesitaba tener la comprobación de que sí existen los espíritus ¿no? ese fue el primer punto pero ya actualmente no es tanto la preocupación en cuanto a la cuestión de la mediunidad que sí sigue existiendo porque es importante ¿no? pero tiene que ver mucho más ya con la cuestión de la aplicación y las consecuencias es decir si yo sé que estoy consciente porque entendí comprendí por mi razonamiento de que soy un espíritu que voy evolucionando ¿no? que si hago las cosas bien cuando dejo este plan me va bien ¿no? ya cuando desencarno ¿no? y que si hago las cosas no tan bien tengo que regresar y tengo que arreglar las cosas ponerme de acuerdo con alguien que a lo mejor no tuvo una buena relación un socio que a lo mejor lo engañé ¿no? lo engañé y así va ¿no? entonces cuando voy teniendo conciencia de esto trato de mejorarme porque sí las consecuencias ya la comprobé a través de la mediunidad a través de la comunicación que vamos a hablar un poquito más entonces el punto principal de la doctrina espírita es el cambio que puede producir en uno mismo para que sea un ser humano mejor ese es el principal objetivo que trae la doctrina espírita ¿no? todo lo demás es importante y es parte porque somos espíritus ¿no? pero ese es el punto principal bueno entonces como comentaba hay un aspecto o triple aspecto ¿no? que es científico que es filosófico y que tiene que ver también con la parte moral ahora no confundir con religión ¿no? y a veces hace un poquito de confusión ¿tiene un aspecto religioso? sí porque si vamos por la terminología de la palabra de ligarnos a nuestro creador pero no como una organización religiosa ¿no? no hay ejércitos no hay sacerdotes nosotros no nos ponemos de blanco para poder ir no tenemos nada en cuenta o sea no es que nada más que nosotros no hacemos porque entendemos que lo que tiene que ver es con tu sentimiento tu pensamiento tu propuesto en estar ahí ahora ¿no? por ejemplo no va a decir que entonces un doctor no se va a poner de blanco no ahí es su código ¿no? de vestimenta su ¿no? ropa de trabajo lo tiene que hacer así pero no es porque está dentro ¿no? de un digamos de un uniforme de doctor que te hace mejor o peor tiene doctores de distintas cualidades ¿no? y desarrolla entonces no va más digamos no se fija mucho en los aspectos exteriores ¿no? necesita tener organización necesita tener donde ¿no? reunirse pagar la renta ¿no? luz y otras cosas para que podamos funcionar pero no hay una jerarquía como tal entonces no es una organización religiosa pero sí tiene un aspecto moral o religioso en Brasil es muy difundido muy conocido y muy practicado tanto que cuando dices ¿qué religión eres? soy espírita ah ok yo soy católico soy protestante soy evangélico no sé pero que se respeta es una religión como tal y tenemos lo que es el centro espírita ¿no? que es la base digamos ¿no? de la doctrina o del movimiento espírita porque ahí es donde nosotros tratamos de mejorarnos ¿no? entonces es una escuela los que estamos ahí no estamos ni santos ni muy evolucionados ¿por qué? porque sí fuimos traídos para conocer mejor las cosas y hacer un esfuerzo y mejorarnos ¿por qué digo esto? porque a veces muchos se equivocan no es que mira soy espíritu entonces son mejor que los demás no mi chavo estás conociendo las cosas más y eso te hace mucho más responsable y si ahora regresas y no has hecho tu trabajo te va a ir mucho peor ¿por qué? porque tu conciencia te va a cobrar mucho más fuerte porque tuviste todas las oportunidades de mejorar y no aprovechaste ¿no? entonces es como un conocimiento de calza exactamente ¿no? entonces es como decir es como el medio ¿no? no es ningún ser superior en muchos casos somos endeudados no significa que son todos ¿no? pero hay que tener mucha conciencia entonces lo que comenta aquí Allan Kardec ese es Allan Kardec ese es Allan Kardec ¿no? aquel que tiene la intención de organizar un grupo en buenas intenciones debe antes de nada asegurarse del concurso de algunos adeptos sinceros que llevan la doctrina en serio y cuyo carácter conciliatorio y benevolente sea conocido fíjate carácter conciliatorio y benevolente muchos centros espíritas terminan ¿por qué? porque no logran tener un carácter conciliatorio es como yo quiero es mi interpretación y tan tan si quieres me dice o no quieres ¿por qué? porque como doctrina no vamos a encontrar ningún haga de esta forma nada que te diga o haces así o haces así nos da total libertad de elegir que queremos hacer de una forma o de otra por qué camino vamos entonces nosotros como nos logramos muy especiales en el centro espírita a veces no logramos ponernos de acuerdo entonces sí tiene que ver mucho y no hay número 2, 3, 5 20, 50 mil podemos estar ahí y es la unidad fundamental porque si no hay centro espírita no hay movimiento espírita donde vamos practicar donde vamos ir dudas poder digamos compartir las experiencias el conocimiento el entendimiento este es Eduardo Franco también es un médium muy conocido es brasileño él ya estuvo en México algunas veces en los años 80 y tiene una historia muy interesante relacionada con México podríamos decir así Juan Inés de la Cruz después que estuvo en México desencarnó y su última reencarnación fue en Brasil también ligada al movimiento religioso después ya de Brasil desencarnó y es la mentor espiritual de Eduardo Franco que también tiene más de creo que unos 200 libros psicografiados en su gran gran mayoría de se llama Juana de Ángeles pero es la misma del mismo espíritu ¿no? hay un video en Youtube se busca que él cuenta ¿no? cómo fue que supo ya después de tiempo ¿no? que su mentora fue Sor Juana y ellos tienen ya una historia que viene desde mucho antes pero entonces está muy interesante esto se busca en Youtube Divaldo Franco ¿cómo se llama? Divaldo 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 Franco vamos a encontrar son como una serie de 5 o 6 videos más cortos en donde él habla de Sor Juana ¿no? y aquí viene un poco la estructura ¿no? entonces hemos aprendido que no surgen construcciones estables al impulso de la improvisación lo que vamos a aprender también y que nos buscan nos enseñar digamos algunos mentores a través ¿no? de la psicografía o de la psicofonía es que los espíritus superiores no hay un prohibido nada hace una planeación sin prisa con mucho cuidado se aseguran de todo y la ejecutan y no fallan ¿no? es muy importante entonces si queremos hacer algo bien tenemos que organizarnos igual ¿por qué? porque a veces creemos que contamos con la asistencia de los buenos espíritus y entonces ya está todo no es así espíritu no nos va a dar dinero ¿no? no va a encargarnos de que tenemos que abrir el centro espírita a las 8 de la noche tenemos que estar antes de una serie de cosas entonces no hay improvisación si queremos bien las cosas no hay improvisación ¿no? entonces y sobre todo desde principios ¿no? entonces es esencial pensar y planificar los mentores sí necesitan de nuestro concurso como los medios materiales para que podamos o que ejecutar las cosas o el avance de la humanidad pero tenemos que organizarnos ¿no? entonces tenemos personas y espíritus encarnados y desencarnados ¿no? tenemos deseos necesidades y expectativas vamos a un centro espírita buscar conocimiento buscar respuestas buscar comprensión y una serie de cosas ¿no? entonces ahí ¿qué es lo que puede proporcionar el centro espírita? el estudio vamos a estudiar el libro de los espíritus vamos a estudiar otras obras ¿no? otros temas ¿no? vamos a practicar el espiritismo no nada más la mediunidad pero practicar ¿no? para regular un centro espírita cuando ya logra tener una cierta estructura necesita tener también trabajo de asistencia social de ayuda porque es parte de sus actividades como tal ¿no? y la divulgación este es un otro espíritu que también ya está desencarnado ¿no? que es la vez deja de meneses y hay mucho que ver con lo que habla en el evangelio de los trabajadores de la última hora ¿no? hay una relación ahí bastante fuerte este es Alan Kardec este es León Denis y este es Chico Xavier ¿no? entonces vamos a hablar un poquito sobre la cuestión de la práctica mediúnica ¿no? y después ahí podemos no sé cuánto tiempo tenemos vamos a una parte de preguntas y voy a buscar ¿no? responder según lo que yo entiendo ¿no? no que sea necesariamente la verdad absoluta entonces como comentamos el libro de los medios es la guía de los medios y los evocadores ¿ah? ¿puede evocar? puede pero si va a venir o no es otro boleto si el que viene es lo que se dice que sí tampoco es otro o sea tienes que cuidar ¿no? y hay otras otras obras libros pueden poder estirar en lo invisible ¿no? y habla sobre el espiritismo y la unidad y es un tratado de espiritualismo experimental entonces hay muchas obras que nos pueden ayudar en ese sentido y esto también es Chico Xavier él a través de su psicografía psicografió más de 400 libros va hablando de distintos temas de distintos temas ¿no? toda su psicografía no recibió un real un real para cada libro que escribió trabajaba era este tenía su empleo lo cumplía de forma lo decimos siempre religiosa religiosa no cumplía hasta cuando ya se retiró todo pero jamás dejó de cumplir digamos con su tarea el mentor espiritual de Chico Xavier se llama Emmanuel tanto la mentora que es Juana Juan Inés Juana de Ángeles reencarnó según dice su propio digamos medio divado reencarnó ya tiene algunos años en Europa y Emmanuel que fue el mentor de Chico Xavier también ya reencarnó debe de estar más o menos con los 15 años de edad en Brasil ¿en dónde? no se sabe ¿Chico Xavier? Chico Xavier todavía ya desencarnó usted habla de Emmanuel Emmanuel que es el guía ¿no? Emmanuel ya reencarnó ¿y Juana de Ángeles también? también ¿no? y viene porque ellos vienen exactamente a ayudarnos en este periodo que va a estar un poquito yo conozco un chico que se llama León ¿cómo no? Leonardo y tiene las mismas características de Leonardo da Vinci y está en Brasil ah no miente está en Chile pero puede que sea puede que no ¿cómo nos vamos a dar cuenta? porque a veces estos hermanos vienen digamos muy como que nos traen un poquito a veces difícil identificar no así por aspectos físicos o sea por estilo pero son espíritus como son espíritus muy adelantados pues en donde creen que van a estar se va a hacer percibir por ejemplo Leonardo da Vinci por su inteligencia de desarrollo de todo seguramente donde esté se va se va a percibir si es efectivamente o no no sabemos pero ese es el punto es como ¿qué tan importante es saber si fuiste a Leonardo da Vinci o a la persona que está ahora como espíritus no lo que no se enseña a los espíritus es esto no tiene la menor importancia lo que sí tiene importancia es cuánto bien está haciendo a la humanidad a su prójimo esto es lo que es importante se fue ¿no? Leonardo da Vinci se fue no tiene importancia ¿no? lo que importa es cómo está qué es lo que está haciendo el bien cómo está ayudando a la humanidad y cómo se está ayudando a desarrollarse a avanzar eso es lo que importa ¿no? eso es lo que importa pero es que no tenemos que tener la preocupación de fijarnos tanto en nombres de cosas ¿no? es como decía un confedicista bueno a veces nos da la curiosidad de saber si fuimos rey reina ¿no? alguien muy importante ¿no? es a ver si yo me analizo y veo cómo soy seguramente anteriormente era mucho peor entonces mejor dice que no me va a gustar lo que puedo encontrar deja así bien entonces hay un método del estudio ¿no? que es importante ¿no? entonces lo que comenta aquí el verdadero punto de partida es la existencia del alma o del espíritu que podamos entender que somos criados por Dios todavía no sabemos exactamente en qué momento ¿no? y que somos espíritus que vamos evolucionando y en esta evolución vamos a llegar a la perfección y nos vamos a acercar cada vez más al creador que se puede llamar de Dios el nombre que quiera no ofende para nada a Dios ¿no? el nombre que tú quieras dar lo importante es que sí lo tenga como su o como nuestro padre ¿no? y como el ser perfecto si podemos decir así entonces cuando nosotros entendemos que hay espíritu cuando entendemos la reencarnación cambia el juego yo no puedo lo que conozco un poco darme el lujo de no buscar mejorarme no puedo darme el lujo de hacer determinadas cosas que todavía hago pero lo hago de forma consciente sabiendo que no estoy haciendo bien y que tengo que mejorarme porque sé que una vez que dejo el cuerpo la vida sigue entonces esto cambia totalmente entonces lo que hay aquí primero lo que tenemos que hacer es entender de que hay un alma si yo no creo que hay un alma si yo no creo que hay espíritu entonces ¿para qué voy a estudiar la doctrina de espíritu? ¿para qué me voy a hacer un esfuerzo en ser mejor? si después que dejo este mundo se acabó o no hay consecuencias entonces este es el tema de la reencarnación y esto viene de este libro que es uno de los libros de Andrés Luis que vamos a hablar un poquito también que se llama Misioneros de la Luz entonces necesitamos de la lucha que corrige que renueva que repare y perfecciona y la reencarnación es el medio y la educación divina es el fin y vamos a tener que renacer tantas veces cuanto sea necesaria hasta el momento que ya no necesitamos más de un cuerpo físico pero vamos a seguir evolucionando siempre bueno aquí viene un poco hablando del método entonces hay que sí estudiar porque tenemos como vemos en el libro de los espíritus nosotros necesitamos de dos alas que es el conocimiento o la parte científica y la parte moral nada más con una no se puede volar pero también nos enseña que la parte moral siempre va a tener digamos un alto un grado un poquito mayor sobre la parte intelectual es decir un espíritu que ya logró avanzar más en la parte moral siempre va a tener una ascendencia sobre un espíritu que aunque sea intelectualmente muy desarrollado lo que es la bondad y eso significa que una vez que nosotros nos desarrollamos más en el aspecto moral del amor estamos reflejando más este atributo de la divindad que es el amor y ese es el verdadero poder ¿no? pero necesitamos de las dos cosas si no no volamos bien y viene un poquito de la mediunidad ¿no? conviene que solo recujan a ella en las ocasiones oportunas y no a cada momento ¿qué es lo que sucede? nosotros tuvimos o a veces llegamos llegan a veces hermanos y hermanas que desde niños trae el tema de la mediunidad ¿no? y por toda su vida viene así pero por desconocimiento por miedo una serie de cosas ¿no? los espíritus como que ellos están percibiendo en todo instante en cualquier lugar en el trabajo en la casa en el baño en todos lados ¿ok? y esto los hace sufrir mucho cuando desconocen y una vez que conoce ¿qué significa? que por el hecho de ser medio no significa que a todo momento tengo que estar como que cristiano de la mediunidad a no ser que sea en una situación ¿no? o digamos o de trabajo alguna cosa que está haciendo en que puede ser útil ¿no? la existencia de los espíritus si no ¿no? ¿por qué? porque hay muchos cuidados que hay que tomar ¿ok? vamos a hablar de esto entonces este don que podemos decirlo así ¿no? Dios no se lo concede al médium para su deleite y menos aún para la satisfacción de sus ambiciones sino para su mejoramiento espiritual y para que los hombres conozcan la verdad entonces ¿cómo no hay espíritu? ¿sí hay? entonces y aquí hablamos mucho ¿no? que es el espiritismo cristiano y humanitario ¿por qué? porque se basa en el aspecto moral ¿no? en el evangelio de Jesús ¿no? y humanitario ¿por qué? porque si es cristiano tiene que ser direccionado a ayudar ¿no? bueno aquí viene un poquito ¿no? cuando habla de una reunión mediúnica es un ser colectivo ¿qué significa? que nosotros en el centro espírita el grupo que estudia y practica la mediunidad no es que yo julio llego a un otro centro y digo no es que yo conozco todo soy medio y voy a participar de una sesión mediúnica no es así que funciona ¿por qué? porque es un tema de sintonía hay un tema de unidad y es un ser vivo ¿por qué? porque si nosotros no estamos armonizados los que estamos ahí va a ser mucho más difícil para que los espíritus ¿no? buenos que están ahí buscando ayudar puedan ayudarnos el ego el ego pero entonces no es así que funciona de que nos juntamos y ahora vamos a hacer una sesión de mediunidad ¿puede ser? puede pero esto nos puede atraer después complicaciones entonces tiene que ser algo estudiado controlado planeado hecho con mucho respeto con mucho amor ¿no? o sea la preparación el medio necesita estudiar necesita conocerse a sí mismo a uno mismo ¿no? tiene que estar muy preocupado con su mejoramiento moral espiritual ¿por qué? porque más que otros sufren esta influencia ¿no? de una forma mucho más digamos directa los riesgos ¿no? entonces el orgullo la orgullosa propensión de ciertos medios que muy livianamente se consideran instrumentos exclusivos de los espíritus superiores entonces viene el tema ¿no? de la fascinación ¿cómo se da esto? los espíritus cuando ve un medio ¿por qué identifican? ¿no? ¿por qué identifican? ¿la luz? no necesariamente la luz lo que pasa es la ¿el canal? más bien ¿no? ¿qué es lo que? sí por ejemplo cuando el espíritu desencarna nuestro medio de comunicación con la materia densa ¿no? la parte material o con las demás personas cuando encarnados nuestros órganos físicos sentidos es nuestro medio de comunicación con el mundo material cuando ya no tenemos este medio tratamos de hablar a las personas hablar a un hijo a una esposa a un padre ¿no? pero como ellos no nos perciben no hace caso ¿no? entonces piensan que está loco ¿no? se desespera porque no entienden qué es lo que está pasando porque muchos hermanos cuando desencarnan por el desconocimiento que tenemos no se preparan entonces no se dan cuenta de qué siquiera ¿el hecho que uno perciba solamente a uno de primera vez ya te convierte en un hijo no necesariamente pero entonces ¿qué es lo que pasa? cuando el espíritu se acerca a alguien y se da cuenta de que es que alguien lo percibe lo escucha o lo ve o a través del pensamiento como sea entonces ¿qué es lo que va a hacer? esa es mi salvación si a veces no vienen malintencionados pero muchos vienen así entonces identifican ¿no? ¿perdón? desesperados desesperados ahora ¿qué es lo que pasa con la fascinación? entonces como hay espíritus que no les interesa que se conozca la verdad porque una vez que vamos conociendo la verdad ya nos vamos a dejar engañar ¿no? entonces lo que hacen es muy ciertamente se acercan y se acercan como espíritus ¿no? de luz como maestros porque intelectualmente son muy desarrollados y hay muchos que son muy desarrollados muitísimo ¿no? pues hay que tener esos cuidados y pesa ¿no? a ganar y conquistar la confianza del medio esto pasa en todos lados en el espiritismo en todos lados y va y ahí va ¿no? entonces mire que sí indico y sí pudo ¿no? es decir que iba a pasar algo o fui allá y digo todo de mi vida ¿no? sí ¿por qué? porque toda la información está registrada en nuestra mente como ya desarrolló determinados tipos de calidad fácilmente nos puede leer la mente ¿no? y comunica el medio entonces va como que al punto de que llega un momento que el medio ya no razona ya no hace un análisis sobre lo que está diciendo lo que está sucediendo ya está fascinado y se cree ¿no? el elegido ¿no? y esto pasa muy frecuentemente por eso que nosotros cuando estamos hablando de cuestiones de mediunidad ¿no? tenemos que ser muy cuidadosos Kardec siempre decía a ver no importa aquí abajo está Jesús Cristo cuidado toma las comunicaciones analízalas no nada más por uno por varios ¿no? tenga el cuidado de casonar de ver y más aún si eso nada más tiene que ver con que a ti o nada más a una persona se va a beneficiar ¿no? más cuidado todavía entonces Kardec siempre tienes que tener mucho cuidado como digo no creía que los espíritus todos vienen primero chécalo de dónde viene ¿es algo así como comentabas de que los grandes los maestros generalmente no revelan el nombre como para poner más atención al mensaje y no tanto al mensajero? exactamente entonces lo que trata de explicar Kardec en el libro de los medios es exactamente esto lo que importa es el contenido del mensaje no quien está diciendo que está dando el mensaje ¿por qué esto? y tiene una certa lógica ¿no? o sea porque si entonces tú eres exclusivo de Dios como el pueblo elegido ¿no? y de ahí vienen las viejas ¿no? y otras cosas ¿el medio sufre alguna consecuencia por ser el que transmite ser el canal de un espíritu? no bueno depende mucho del propósito del objetivo aquí está depende mucho del cuidado que tienen que tomar en cuanto a medio sí puede haber consecuencias pero hay que cuidar entonces sea siempre un servidor entonces ¿qué es lo que hizo en la última este cena? ¿cómo se dice? ¿en la última cena? ¿qué es lo que quiso decir? exactamente esto yo entre vosotros soy aquel que sirve ¿y qué es lo que decía Jesús siempre? cuando decían cúrame 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 ¿no? y Jesús en el espiritismo nosotros lo que entendemos por su grado de evolución ¿no? por su grado de evolución ¿no? como que traía ¿no? ahí una banda ancha directa ¿no? de muchas medias de liga ¿no? con el creador ¿no? ¿por qué esto? porque mira nosotros no nada más nosotros en algunos libros de Andrés Luis habla muy claro de esto pero cada ser y cada cosa del universo está directamente conectado con el creador un átomo porque todo viene por la sede del creador un gusanito está ligado con el creador y recibe del creador según sea su capacidad de recepción en ese actual estado que se encuentra y va evolucionando y va evolucionando ¿no? hasta llegar el momento de que ya llega a una forma humana o un espíritu humano ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? a medida que nosotros vamos avanzando en conocimiento y en moralidad cada vez más nos acercamos o somos capaces de perseguir comprender el creador ¿a toda vez de quién? porque imagínate ¿no? de los buenos espíritus ¿no? entonces cada vez más que vamos avanzando evolucionando nuestro canal de comunicación se va ampliando nuestra capacidad de sintonía con los buenos espíritus se va ampliando y vamos recibiendo cada vez más y nos vamos haciendo cada vez más responsables ¿no? no sé adelante disculpe por ejemplo si realmente estamos tan cuidados o estamos tan apoyados porque cuando ese tipo de personas dicen no me voy estoy aquí para hacerse daño le dicen de religión se ríen y un no es un no y haces mil cosas hasta te parás de cabeza y dicen no es no un espíritu y piden ayuda a maestros santos Dios Jesús lo que se te ocurre y es un no ¿por qué hiciste? ya no sé si ya terminaste ¿qué hace uno cuando porque tenía la sanación? ya fui hice todo médicamente ya ya llevé otra terapia alternativa ya busqué todo ya busqué hablarle bien ya viste todos los canales de internet ya viste las diferencias creencias ya hiciste todo pero es un no bueno ¿qué es lo que sucede? si quieres una pregunta que dijera al señor Aurora parecido que decía que si había alguna consecuencia mi pregunta es ¿físicamente pueden agredir? pues no tienen un cuerpo físico físicamente se pueden agredir a ser que daño vamos a hablar entonces ¿qué es lo que hace hacer? entonces para contestar tu pregunta como vemos nosotros somos espíritus inmortales ¿no? somos espíritus inmortales significa que no se puede uno acabar con la vida se puede a veces cuando uno se suicida ya que es lo que pasa el cuerpo ya no tiene más la capacidad de sostener la vida pero tu espíritu no muere es inmortal y nosotros como entendemos somos creados ignorantes es decir con la misma propensión o sea ¿no? para el bien o para el mal y vamos aprendiendo a desarrollar nuestro libre albedrío ¿no? siempre es nuestra elección al fin y al cabo ahora en esta jornada ¿no? en este caminar por las vallas vidas que tenemos ¿no? vamos aprendiendo a elegir y a veces no elegimos tan bien ¿no? elegimos mal hacemos malas elecciones ¿no? y todo tiene consecuencias lo que digo Jesús es que a cada uno será dado según su obra ¿según su qué? obra ¿qué es lo que quiero decir? si tú buscas avanzar evolucionar hacer bien vas a recibir bien ¿no? si no lo haces tan bien lo que te regresa ¿no? no es bien entonces en este caminar es normal que nosotros nos equivoquemos es normal que a veces hacemos daño a otras personas y a uno mismo una pregunta así pero entonces si si pudiéramos o decir o por el conocimiento que hay que ellos pueden saber que va a pasar mañana o después de una semana no sé en el futuro y el creador lo sabe lo vamos a hacer mañana y toda nuestra vida entonces si sabe que vamos a hacer eso ¿dónde queda el libre albedrío de ponernos en una situación que sabe que puedes caer y hacer daño? pues ahí está el libre albedrío tú eliges son distintas líneas de tiempo tú eliges lo que pasa es que mira cuando decimos que el creador sabe lo que va a suceder si sabe lo va a interviene pero no interviene ¿por qué? porque si tú haces bien vas a recibir bien si tú haces el mal recibes el mal ¿por qué? porque lo que busca el creador es que seamos espíritus perfectos y espíritus perfectos no tiene que ver con fragilidad no se equivocamos ¿no? un espíritu angélico un ángel lo que sea es alguien que tiene su voluntad totalmente desarrollada y controlada ¿por qué no se deja atentar? porque ya pasó por eso y ya superó ¿cómo vas a pasar por esto? si no te doy la oportunidad de que tú puedas equivocarte y escoger ¿no? entonces así funciona para que cuando llegas a la perfección vosotros querías espíritu perfecto no falla ¿por qué? porque él ya falló ¿no? si, o sea la vida ya vivió todas las equivocaciones o todas las emociones y las pudo superar ya es perfecto aprendió a base de cierto ya ahora regresando al punto entonces ¿qué es lo que sucede? en esta nuestra jornada hacemos amigos e inimigos que es natural ¿por qué? porque somos ignorantes en el sentido de no conocer hasta cierto punto las consecuencias ¿no? entonces a medida que vamos avanzando vamos a veces generando determinadas situaciones que va a llegar el momento como dice tú puedes sembrar la voluntad como quieras pero la cosecha pero la cosecha es obligatoria ¿no? entonces llega un momento y dices bueno ahora ya necesitamos ponerte nuevamente en el camino pero para hacerlo tienes que arreglar las cosas ¿dónde las vamos a arreglar? aquí en la tierra entonces regresamos como espíritus encarnados pero antes de que regresemos existe toda una planeación por eso que la reencarnación es una bendición que nuestro creador nos da y dice bueno a ver tú en una otra reencarnación a doscientos años quinientos mil no importa el tiempo no tiene menor problema porque somos detenos ¿no? entonces ¿qué es lo que pasa? te dedicaba a la venta de drogas o te dedicaba ¿no? a cosas que hizo daño a tus hermanos y como dices yo vendo alcohol pero ¿no? y todos viven sí pero esto hay consecuencias porque aunque tú estés diciendo es un trabajo es honesto es eso es aquel otro pago impuestos pero sin embargo destruye vidas ¿por qué? es a ver si nosotros como humanidad nos dedicáramos en vez de vender alcohol o drogas vender otra cosa se podría así igual entonces esto nos va traiendo consecuencias y es de la ley que así como yo hice mi hermano sufrir tengo que sufrir igual para aprender ¿no? entonces llega un momento que dices ahora vamos a preparar para que tú puedas ir y impartes cuando es el caso por ejemplo ¿no? puede ser que nosotros decimos que son pruebas o expiaciones entonces llegas a ver si yo no sé mucho daño a lo mejor tengo que nacer con una determinada enfermedad a lo mejor voy a nacer ¿no? con una discapacidad pero no debo de estar una vez que yo voy conociendo voy comprendiendo no necesito estar digamos no es que uno dice ah que bueno que no nací con tal cosa no no es así pero tampoco es algo que cuando tú comprendes de estar ahí pues que lástima ¿no? que maldición ¿no? tu padre te está dando una oportunidad para que puedas regresar al camino correcto hay que agradecerlo ¿no? hay que tener paciencia ¿no? resignación no quedarse ahí de que ahora no hago más no ok entendí por qué estoy por qué estoy así gracias y ya sé que no debo de de meter la paga otra vez ¿no? ¿está bien? entonces vamos comprendiendo las cosas supones que es para entender un poquito más la parte científica y la parte moral si la parte moral si yo lo entiendo en otras partes también se le puede llamar nivel de conciencia o sea que es evolucionar tu conciencia conforme respecto a lo que nos rodea así es y la parte científica la dejamos un poquito atrás es la evolución de cómo va evolucionando el conocimiento mira la parte científica es comprender digamos las leyes de naturaleza las leyes del universo es comprobar no tienes que ser un científico no lo que pasa es que la humanidad por ejemplo ¿no? a ver ¿cuál es la parte científica? el espiritismo dice que nosotros somos espíritus ¿no? somos inmortales nos enseñan los espíritus esto ya habíamos dos de mucho antes con otros nombres de que tenemos un cuerpo espiritual nos enseñan los espíritus de que nuestro cuerpo físico es un reflejo de nuestro cuerpo espiritual y que la enfermedad no nace en el cuerpo físico sino nace en el espíritu ¿ok? ¿cuál es la parte científica? a medida que vamos avanzando y vamos investigando nos vamos a dar cuenta de que efectivamente existe un perispíritu de que efectivamente existe un espíritu la ciencia hoy ya admite de que hay algo antes y después nos da un nombre ¿no? dice que es energía está bien ¿no? a medida que va a avanzar en este conocimiento científico nos va a ayudar porque ¿qué es lo que sucede? eh muchas enfermedades y muchas situaciones ¿ok? que a veces se podría un espíritu reencarnar en este planeta ¿no? como fue en su momento ¿no? la la lepra y otras cosas que la ciencia avanzó y evolucionó y para muchas cosas tiene cura ¿no? ya hay la medicina ya hay la cura entonces ¿cómo va un espíritu reencarnar aquí que ya no hay más lepra ¿no? por otro lado vamos avanzando y a medida que vamos avanzando ¿no? vamos haciendo con que la vida sea mucho mejor pero seguramente hay muchas otras cosas que vamos a entender que el dolor moral o el dolor que uno tiene es mucho más fuerte que a veces una otra enfermedad física ¿no? ese es el tema entonces ahí así vamos entonces la parte científica es comprender todo esto ¿no? por ejemplo el espiritismo nos comenta que tenemos tres cosas en el universo que la iglesia es la santísima eternidad ¿no? que es Dios espíritu y materia ok nosotros decimos que somos espíritus porque somos creados de esta parte espíritu de ahí Dios saca algo que no sé pero que no crea ¿no? ahora toda la materia que existe en el universo aunque tú dices estoy en el mundo espiritual nuestro perispíritu es una materia pero es muy sutil que nuestros sentidos físicos en su poder regular no logramos percibir en medio es alguien que percibe a veces nada más tiene una evidencia a veces nada más tiene una puede ver a veces más nitidamente a veces no a veces escucha ¿no? entonces pero todo viene de lo que es materia del fluido cósmico universal del éter o el nombre que quiera dar ¿no? es la misma cosa y esta misma materia única tiene distintos estados de transformación entonces todo lo que vemos ¿no? es una energía es una materia que viene de la misma fonte y que va pasando por sus distintos estados entonces la parte científica es ir comprendiendo todo esto ¿no? ¿la mediunidad se puede desarrollar? la mediunidad a veces sí a veces no todavía nosotros no tenemos un grado de conocimiento digamos científico puede ser así con respecto a la mediunidad ¿no? entonces lo que dice Allan Kardec es todos somos médiums todos porque en mayor o menor grado nosotros podemos percibir ¿no? o somos influenciados por los espíritus cuando pregunta Kardec si los espíritus influencian en nuestra vida si nos influencia y la respuesta es sí más de lo que podéis imaginar ¿no? qué significa ¿no? 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 como se alarma inicialmente después la comprendiendo pero regresando un poquito al tema del médium el médium es un hermano hermano una persona ¿no? que por una determinada situación necesita desarrollar esta facultad ¿no? porque es una facultad del alma así como otras cosas que tenemos ¿no? entonces ¿cómo se puede dar? se puede dar a veces como una misión como una tarea o a veces se da por una cuestión de deudas de otras reencarnaciones ¿ok? entonces en este caso físicamente es un poco diferente ¿por qué? porque necesitas su organismo tener algo distinto que posibilita en cuanto encarnado esta percepción entonces no existe un único tipo de mediunidad y tampoco sabemos todos los tipos de mediunidad que hay ¿no? lo que se identifica son los principales o más comunes y puede que a veces un mismo medio sea vidente que escucha psicografa ¿no? puede tener los distintos tipos de mediunidad una misma persona así que agarra las cosas no puede ser entonces en el caso específico cuando nosotros decimos medio cuando efectivamente es digamos es un medio porque no nada más percibe un único espíritu o un único grupo de espíritus el B ¿no? o sea Pempo Divaldo dice cuando está haciendo sus conferencias B ¿no? en la asistencia los espíritus muchos trabajando benefactores y muchos que trae sus obsesores que llamamos ¿no? insisto un poquito en lo de la mediunidad y los riesgos porque tengo la oportunidad de conocer a un señor que cuando yo lo conocí estaba como él José María Ponchado porque sí se dice guapo se dice guapo el destaque él carreriza a un doctor judío de épocas no sé de qué año sea pero no sé ni cerca de la época de Jesús y a la fecha o sea lo canaliza casi todos los días y ese doctor cura pero en este momento hará tendré unos 15 años o un poco más de conocerlo más de 20 está muy delgado se ha hecho chiquito y usa oxígeno trae tanque de oxígeno como que le dice hasta este momento pasa consultas y luego le vuelven a dar permiso pero así está le dan y se lo retilan y solo canaliza a este doctor pero en ocasiones niños han dicho que ven a Jesús en su consultorio o sea y él ha comentado esta noche el espíritu voy a cenar con el maestro Jesús me invito a su pues mira lo que probablemente vemos niños son espíritus digamos un poco más no son espíritus digamos que están ahí para que estamos entendiendo un poco lo que comentábamos el espíritu no es exclusivo de espiritismo cuando en cualquier lado que sea alguien está dedicado a hacer el bien ayudar a su prójimo de forma sincera va a contar de forma incondicional con la asistencia de los manos espíritus entonces ¿qué es lo que pasa? si vas a un consultorio médico quitando un poquito el tema de mediunidad en un hospital hay una infinidad de manos del plan espiritual trabajadores desarrollados ¿no? lo hacen por amor y porque es su tarea la tarea de los espíritus superiores que ya avanzaron más que nosotros es hacernos avanzar sería prácticamente lo que dice ahí exactamente ¿no? entonces ahí van a estar espíritus ¿no? de luz y cuando un niño vea un espíritu de luz ¿no? la única explicación que va digamos imaginar es que es luz ¿no? pero no es que es luz no significa que no sea un espíritu de luz ¿me explico? porque si te acuerdas ¿qué es lo que pasó con con Pablo con Saúl? ¿qué es lo que en el camino a Damasco? todo cielo todo cielo ¿por qué? porque un espíritu que tiene el grado de evolución de Jesús o un espíritu crístico o sea no podemos ver en algunos libros de Andrés Luis cuando describe algunas situaciones que vienen por ejemplo una madre a ayudar a su hijo y una historia muy interesante muy bonita liga con determinado grado de luz que ellos que están ahí que ya son un poquito más evolucionados ¿no? se ponen a llorar y después el instructor el mentor que está ¿no? acompañándonos a Luis y a Isabel existen tonalidades de luz que siquiera nosotros podemos ahorita captar y están en el plan espiritual ¿no? entonces pero tampoco es un espíritu cristiano por eso que a veces decimos no es no no es Jesús lo que pasa es que a veces por nuestro desconocimiento ¿no? ¿qué pasa si llega ya un espíritu que le llama Pedro o no sé ¿no? cualquier otro nombre de mucha luz y dice bueno es que si ese se digo que soy Pedro o no fue la nieto de tal no me lo va a creer entonces bueno yo digo que soy bueno pese a que es para Jesús también importante es que es para hacer el bien ¿no? también podemos yo creo que malinterpretar o sea a Jesús no tenemos una foto de él tenemos la idea de que es barbón el niño vea un señor barbón y dice que es Jesús igual o sea aparece un espíritu y dice que es Pedro y uno va a pensar ah Pedro el apóstol hay un montón de pedros o sea puede ser cualquier Pedro ¿no? termina termina o sea polarizados aquí al catacismo y todo eso si nos vamos a aquel lado del otro mundo bueno de la otra parte del mundo a China Japón esa parte donde las creencias son diferentes se les va a manifestar así su dios su sangre exactamente porque lo que comentas es muy interesante cuando alguien nos está tratando de transmitir algo que no conocemos empieza a tomar ejemplos de analogías ¿no? y entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros vamos a buscar en nuestros archivos algo para hacer clic ¿ok? igual un espíritu superior jamás va a lograr comunicarte algo hay excepciones ¿no? pero cuando es un tema de mediunidad normal ¿no? en un trabajo de psicografía busca en los archivos en la mente del medio algo que pueda a partir de entender y transmitir si no no lo va a hacer por ejemplo ¿no? el libro Nuestro Hogar de Chico Xavier con André Luis llegó un momento que empezó a haber dificultad ¿por qué? porque Chico Xavier era encarnado ¿no? pero está viendo cosas raras ¿no? o sea como hay un vehículo que ¿no? que vuela y no tiene motor nada ¿cómo hay tal cosa? o sea empezó a tener dificultad porque no estaba en sus registros ¿no? entonces ¿qué fue lo que hicieron? bueno te vamos a llevar a conocer nuestro hogar entonces fueron ¿no? en el sueño con Chico Xavier conoció todo Chico vio todo y dice ahora sí ya puedo escribir porque lo que tú me estás diciendo yo ya lo agro porque ya conozco ¿no? porque que a veces el medio habla otro idioma porque ya estuve en otro país ya aprendió a hablar y eso está registrado todo el conocimiento todo lo que hacemos en cada segundo queda registrado y puede ser accedido a cualquier momento por el espíritu cuando ya tiene esta capacidad o por los mentores y a veces por los hermanos que nos quieren dificultar un poco la vida ¿sí? o sea ellos buscan nosotros cuál es su deseo central o principal que todos tenemos consciente o inconscientemente y por ahí es donde van el enchufo la conexión no nos damos cuenta y nos dificulta la vida ¿no? pues sí que a veces hago dos muertos tres muertos un muerto ¿por qué? porque tenemos hermanos que están enchufados en determinadas situaciones que nosotros tenemos del pasado y que no hemos logrado todavía evolucionar ¿no? ¿ustedes tienen herramientas para evitar ese tipo de cosas? es decir este rituales o este ¿cuáles son los? yo yo este es que ya nos dijo que que la mediunidad se forma lentamente con el estudio calmo y la meditación yo tengo una frase que quería compartir que cualquier conocimiento debe ser discernido razonado mental moral y espiritualmente porque si no es muy fácil que caigamos en el paraíso entonces yo creo que esa es una ¿no Julio? es lo que has estado hablando exactamente es el estudio es no dejarse fascinar me explico ahora no existe forma de que protección ¿no? ¿qué es lo que sucede? independiente de religión de qué país esté de qué clase social sea lo que sea ¿no? cuando uno es merecedor de la existencia y de la bondad de Dios donde quiere que esté la va a recibir cuando uno no es acreedor en donde quiere que esté va a tener las consecuencias ¿no? y lo que vamos para terminar es todo es un tema de sintonía entonces el medio es alguien que físicamente trae cosas trae su organismo preparado para que pueda desarrollar esa su tarea o esa su prueba ¿no? por eso que es diferente nosotros percibimos los espíritus a veces o mejor ¿no? si sufrimos la influencia a veces sin darnos cuenta aunque sea a veces una digamos una influencia negativa ¿no? y nuestros mentores o ángeles de la guardia como sea ¿no? buscan inspirarnos pero de una forma tan sutil que no nos damos cuenta ¿por qué? porque si nosotros nos damos cuenta pues ¿qué mérito tengo yo? de hacer o no hacer ¿no? entonces están sutiles las cosas están bien pensadas ¿no? digamos así ¿no? para que podamos evolucionar el 3 de noviembre en Saltillo es un día anterior al de San Francisco de Asís la celebración mundial de San Francisco para no ir a la iglesia así tan lleno ya cuatro creo que hay mucha multitud voy con una persona el 3 de noviembre de la iglesia salimos de de ahí anduvimos adentro y había un un ángel un ángel grande junto a una capilla los que habían dentro de los vinos está pegando una capilla salimos de ahí cenamos y luego se nos antojaron unos churros churros de comer ¿verdad? churros de comer bueno ya dejo esta persona que compró los churros y le digo me voy a dar una vuelta no me puedo estacionar y yo te recojo ahí en la esquina viene siendo los que conocen Saltillo sobre ella Jicotencal y Victoria pero sobre Jicotencal es en el centro entonces vengo bajando esa calle Jicotencal para llegar a ese crucero con Victoria me veo la persona me veo con no me veo churros me aproximo me aproximo y se queda viendo al carro se me ha agarrado yo ya me voy parando empiezo a hacer señas y nada no sigo parando y nada para que le le dejara a un lado le piste traía tráfico y todo hace así se le nota el sobrefuelto y ya me paro y dice eso y yo ¿qué pasó? ¿qué pasa? dice traes el carro lleno lleno no vengo solo no 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 si por eso no me moría no me viste le digo si ya está a mi lado prácticamente y se traía lleno eran unos eran altos ellos muy blancos dice muy blancos dice eran tres atrás y traíos uno ahí adelante y ya nos fuimos comer los chornos pusimos en la meda y todo y dice ching y dice ¿sabes a quién se parecía el que traía su adelante al lado? y le digo ¿a quién? y dice ya y cuando íbamos saliendo de la iglesia llegaste ahí con un angelote que estaba ahí junto a una de las capillas lo estuviste acariciando y lo estuviste acariciando estabas ahí con él y se se parecía más o menos a él y ya después checando yo manejo sanación arcángel eran metatrón a mi derecha entonces en mi me iba detrás de mí mi ángel de la guarda leí a él en medio en el asiento trasero chamuel o samuel y atrás en el lado derecho puriel arcángel yo traía un problema muy fuerte en esos días y un día antes le había pedido la ayuda directamente yo porque me la veía bien negra ya el plan no había y la respuesta fue esa digo la persona los vio yo yo siento no siento esa es la presencia sí pero ella los los vio así yo vi las reacciones y fueron genuinas no sea el tema el tema de la de la mediunidad cada vez más va a ser un tema más presente porque es parte de la evolución hay muchas personas que traen la mediunidad pero no comenten porque tienen miedo no imagina a alguien que le digas no es que fue al metro y vi que había estás loco no sé si va a un doctor ¿qué te va a decir? no tú estás mal se manda se manda al psiquiatra se manda al psiquiatra como a mí y cuando me voy a estacionar se queda así muy seria entonces ya va para el año y me va a decir ¿quién traes ahí atrás? ¿por dónde? ¿se va a hacer atrás? hijo no, traigo unos bajos en la cabuela un montón de listas dice pero no me quiso decirlo luego sino un ratito después me tenía miedo de decirlo vamos a perdón pero lo que ahorita seguimos es un ratito 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 un ratito